Aquí estoy yo Para cuidarte y no dejarte caer Si tú te pierdes yo también lo haré Ahí estaré, lo sabes bien Tanto te imaginé, tanto que te soñé Hoy comienza tu vida, contigo estaré Junto ver las hojas del otoño Y escapar al frío del invierno Y poder contar contigo las estrellas Quiero ser la luz de tu mañana Y llenar tu vida de esperanza Porque nos tendremos para siempre tú y yo Porque es eterno lo que pasa entre los dos Qué bueno es Cuando reímos y bailamos los tres Cuando jugamos una y otra vez Qué bueno es verte crecer Tanto te imaginé, tanto que te soñé Hoy comienza tu vida, contigo estaré Junto ver las hojas del otoño Y escapar al frío del invierno Y poder contar contigo las estrellas Quiero ser la luz de tu mañana Quiero ser la luz de tu mañana Y llenar tu vida de esperanza Porque nos tendremos para siempre tú y yo Porque es eterno lo que pasa entre los dos Porque es eterno lo que pasa entre los dos Junto ver las hojas del otoño Y escapar al frío del invierno Y poder contar contigo las estrellas Quiero ser la luz de tu mañana Y llenar tu vida de esperanza Porque nos tendremos para siempre tú y yo Porque es tan verdadero Porque es eterno lo que pasa entre los dos Y llenar tu vida de esperanza Y llenar tu vida de esperanza Y llenar tu vida de esperanza